Hola, bienvenidos a mi canal Tarot Místico. Es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos, recetas y rituales. En esta ocasión, amigos, les traemos el horóscopo semanal que comprende del 1 al 7 de agosto de esta primera semana del mes de agosto año 2022. Como ya sabemos, vamos a indicarles lo que pasará en la semana, el consejo de la semana y el número de la suerte. Con un estricto orden astrológico de Aries hacia Pisces y dicho esto, arrancamos con Aries. Aries es una semana en la cual probablemente se susciten algunos acontecimientos, específicamente en tu trabajo, de problemas. Debes de prepararte para resolver problemas esta semana. No es momento para que te confíes de absolutamente nadie, porque puede haber personas en tu trabajo que se muestren de una manera completamente distinta contigo y cuando tú no te das cuenta, hablan a tus espaldas. Entonces tienes que tener mucho cuidado de en quién confías, en quién pones tu confianza. También no es una semana buena para prestar dinero ni confiar en gente que no conoces. Por ejemplo, llegas a conocer a una persona esta semana y luego, luego le das toda tu confianza, le llevas a tu casa. No, eso no tienes que hacer. Si conoces a una persona esta semana, trátale poco a poco y ve conociéndole cómo es en realidad. No seas tan confianzudo o confianzuda porque puedes tener problemas por esa situación. También te advierte que esa semana vas a estar solucionando muchos problemas que se puedan presentar en tu casa, en la escuela, con la familia, etcétera, etcétera. También te marca que vas a estar en los problemas que ya tienes mucho tiempo en tu vida. Por ejemplo, que tengas un problema económico, financiero, en el trabajo, etcétera, etcétera. Esta semana ya termina. También te marca el final de problemas que estaban por ahí. Bien, vamos con la carta consejo. El consejo de la semana te dice que tengas cuidado con quien confías, a quien le entregas tu confianza y a quien haces tu amigo o tu amiga. El número de la suerte para ti es el número uno. Vamos a pasar con Tauro. Bien, Tauro. Esta semana para ti es una semana de victorias ante la adversidad. Cualquier situación negativa que hayas tenido, problemas legales salen a tu favor. También si tú estabas planeando hacer un viaje, te vas a poder ir esta semana. O si estabas planeando algún tipo de mudanza, la vas a poder hacer. También te dicen que es buen momento para que sueltes el pasado y que comiences todo tu mes de agosto con muy buenas energías. Eres una persona inteligente y hábil, pero a veces dudas de ti. Es momento de confiar y no de dudar esta semana. Probablemente esta semana te enteres de algunos chismes o secretos que había por ahí, ya sea en tu trabajo, en la familia o con los vecinos. Vamos con el consejo de la semana. Cuando te sale esta carta significa que eres una persona sumamente inteligente y sabes lo que quieres. Aunque no sepas cómo conseguir lo que quieres, tarde que temprano podrás hacerlo. Entonces, no dudes de ti. Vamos con tu número de la suerte. Tu número de la suerte es el 56. Pasamos a Géminis. Ok, Géminis. Esa semana es una semana en la cual tienes que cuidar el dinero porque probablemente tengas algunos problemas relacionados con eso. No es momento de malgastarlo ni de espilfarrarlo. Es momento de fomentar el ahorro. También te dice que esta semana probablemente vas a estar requiriendo visitar a una persona para que te dé un consejo. Trata de tomar los consejos que te den para que no tengas problemas en tu vida. Si alguien te da un buen consejo, aprende a escucharlo y a entender ese consejo. Vamos con el consejo de la semana para ti. Cuando sale esa carta significa que vas a estar con estabilidad económica. A pesar de que no debes de espilfarrarlo, vas a estar bien en el tema económico. También te dice que probablemente si no tienes pareja, encuentras pareja esta semana o que hagas amistades nuevas. Es una muy buena semana para socializar y conocer gente. Tu número de la suerte es el 32. Adiós. Vamos con cáncer. Cáncer para ti es una semana muy buena. Va a ser uno de los signos más bendecidos. Tendrás mucha suerte y fortuna en tu vida. Muy buena salud. También es una semana muy buena para conocer gente nueva. Si estabas soltera o soltero, probablemente encuentres el amor esta semana. O si ya tienes una pareja, probablemente te enamores más de tu pareja o incluso algunos de ustedes tengan ganas de casarse o irte a vivir con tu pareja. Lo cual será maravilloso para ti. También es una excelente semana para hacer ejercicio, hacer una dieta, mejorar tu aspecto físico, embellecerte o comprarte ropa nueva. Una maravillosa semana para cáncer. Vamos con el consejo de la semana. Cáncer, nada más cuídate mucho de las envidias. Ten cuidado ahí con las envidias y todo va a estar muy bien. Tu semana será muy buena. Ok, tu número de la suerte es el 12. Pasamos con Leo. Ok, Leo. Pues mira, Leo, vas comenzando muy bien tu mes. Leo gobierna en el mes de agosto y parte de julio, pero principalmente le corresponde energéticamente más agosto. ¿Qué crees, Leo? Te dice que cuando comience agosto sentirás que la suerte está de tu lado. Tu deseo más grande que tienes en tu vida se va a manifestar y se va a hacer realidad. No pierdas la fe ni la esperanza. También te habla de que te sale la carta de las recompensas. Cuando se une la carta de la buena suerte con la de las recompensas, tienes todo para ganar. Tienes la victoria asegurada ante cualquier problema legal, problema económico, problema de cualquier tipo. Lo vas a vencer. Incluso problemas de salud te recuperas. Todo va a salir bien. También cuando te sale esta carta te está diciendo que todo el bien que tú has hecho en un pasado a otras personas va a ser retribuido en este mes. Muchas felicidades para las personas de Leo que cumplen años y en general para el signo. Tendrán una maravillosa semana llena de bendiciones y muy buena suerte, al igual que cáncer. Vamos con el consejo de la semana. Ok, Leo, cuando te sale esta carta significa que te llega gente nueva a tu vida. Un amigo nuevo, una amiga nueva, que conoces a un compañero de trabajo que es nuevo. Incluso si estabas soltero o soltera, pues conoces a alguien posiblemente con una intención sentimental. O sea, va a llegar gente nueva a tu vida, pero con buenas intenciones afortunadamente. Tu número de la suerte es el 27. Pasamos a Virgo. Virgo. Es una semana de mucha energía para ti. Tendrás ganas de hacer todo lo que no habías hecho antes. Lo que no hiciste el mes pasado, ni hace cinco meses, ni hace dos años, lo vas a querer hacer este mes. Y principalmente esa semana. Muy buena semana para emprendimiento, poner un negocio, dedicarte a las ventas, estudiar algo nuevo, hacer ejercicio. Todo lo que tú quieras hacer, que sea comienzos, inicios, surgimientos, puedes hacerlo, que será muy bueno. También un buen momento para temas de jardinería en tu casa. Por ejemplo, que digas, quiero comprar plantas nuevas, hacer el jardín de mi casa porque ya el césped está muy crecido. Es momento de hacer labores de jardinería, poner nuevas plantas, todo ese tipo de cosas, fertilizar la tierra. Es una semana muy buena para todo eso. También es una semana de familia. Vas a estar muy unida o muy unido a tu familia esa semana, lo cual es maravilloso. Nada más te dice que debes de soltar un poquito el pasado, pero en el tema sentimental. Virgo, ya superas a relaciones que te lastimaron, esos amigos que te traicionaron, esa gente que en algún momento en tu pasado hizo cosas que te dolieron, que te lastimaron. Yo lo entiendo, que fue algo doloroso, algo desagradable, pero es momento de soltar eso y olvidarlo. Disfrutar tu aquí, tu ahora, vive tu presente. Vamos con el consejo de la semana. Bueno, cuando sale esta carta significa que va a ser una semana de mucho trabajo. Si estabas esperando trabajo, no te preocupes, esta semana te va a sobrar trabajo que hacer. Tu número de la suerte es el 59. Pasamos con Libra. Vamos a ver a Libra. Ok, Libra. Esta semana debes de cuidar mucho tu salud, Libra. Cuida mucho, mucho la salud. También es momento para que cuides mucho tus huesos, tus músculos. Trata de no hacer movimientos exagerados que vayan a lastimar tu cuerpo. Si vas al gimnasio, trata de pedirle ayuda al instructor del gimnasio, haz un buen ejercicio, pero no se vayan a lastimar su cuerpo esta semana. Y lo peor del caso es que tú solo te lo vas a lastimar, nadie te va a hacer nada. Simplemente tú, por hacer demasiado ejercicio, por caminar demasiado, por cargar cosas muy pesadas, tú estás sobrecargando tu cuerpo. Entonces es momento de decir calma, tranquilidad. Mi cuerpo, darle su espacio, su respiro, su tiempo. Momento de relajarte, de disfrutar la vida. Trae muchas preocupaciones, muchos problemas. Te preocupas mucho por el dinero, por el trabajo, por los problemas de la familia, por los problemas de tus hijos, por los problemas de tus hermanos. Estás nada más pensando en cosas negativas y en solucionarle los problemas a los demás. Es momento de que pites todo eso y te enfoques en ti. Piensa ahora en ti y no tanto en los demás. Esta semana va a ser una semana de retos porque vienen algunos problemas. Sí que vienen, pero los vas a poder solucionar de la mejor manera. No te preocupes. En el tema económico te dice que si estabas teniendo algún problema económico, vas a encontrar la manera correcta para solucionarlo. También no es momento para que permanezcas mucho tiempo a solas, Libra. Porque a veces a Libra se la pasa mucho tiempo en su casa sin ver a nadie y se aísla del mundo. Entonces es momento de que te des la oportunidad de platicar con más personas, hablar con tus amigos, con tus familiares, para que no es momento de que te sientas como abandonado o abandonada, ¿correcto? Vamos con el consejo de la semana. Cuando sale esta carta significa que la felicidad tarde que temprano va a llegar a tu vida y a tu puerta. Cuando sale esta carta también te dice que es buen momento para que tomes baños de sol, Libra. ¿Cómo vas a hacer un baño de sol? Es bien fácil. Te vas a levantar lo más temprano que puedas, pero que esté el sol ya emitiendo sus rayos hacia la tierra. Que ya esté pegando el sol. ¿Qué vas a hacer? Pues te vas a poner directamente al sol a que te dé el sol mínimo 5 minutos. Si tú dices yo nada más aguanto 5 minutos nomás, está perfecto. Si tú dices no, yo aguanto más, lo aguanto 10 minutos, 15 minutos, está bien. Pero no más de ese tiempo, no es necesario que te pongas demasiado al sol. Con 5 o 15 minutos bastará para que te cargues de buenas energías. Esto lo puedes hacer todos los días de la semana, de esta semana, o cuando tú te sientas con poca energía, con mucho cansancio, con mucho sueño, eso te va a dar vitalidad y buena energía. Tu número de la suerte es el número 1. Pasamos a escorpio. Escorpio, esta semana es una semana que vas a estar con mucho trabajo. Demasiado trabajo va a haber para escorpio. Incluso probablemente en el trabajo te tengan que avisar que tienes que hacer más horas de trabajo. Que digas, yo salgo a las 5 de la tarde. Te van a decir, no, no sales a las 5, sales hasta las 8. Y en algunos casos tienes que darte hasta las 10 de la noche. Es un ejemplo, ¿verdad? Te puede pasar eso, que tengas que cubrir el trabajo de otro compañero que faltó, o que vas a quedarte a hacer más horas de trabajo para ganar un poco más de dinero. Eso se ve esta semana, lo cual va a ser muy bueno para ti. En el tema de la salud, cuídate mucho nada más de dolores de cabeza y cuida tus dientes. Visita a tu dentista para que no vayas a tener un problema de caries o cualquier tipo de cosa dental. También te dice que probablemente esta semana gente te va a estar buscando para pedirte ayuda o dinero. Pero gente que tú consideras que prácticamente no es tu gran amigo o tu gran amiga, es medio conocido. Entonces tú valora ahí si le brindas tu ayuda a alguien que realmente no conoces. El consejo sería de que no le prestes dinero a alguien que no sea de tu total y entera confianza, porque después tendrás problemas con eso. Entonces ten cuidado nada más con las personas que te relacionas. Y trata de evitar gente negativa y tóxica que nada más te busca por algún interés en específico. Vamos a ver Scorpio tu consejo de la semana. Mira te dice que vas a tener muchísima suerte. Vas a tener mucho trabajo, sí, pero también será una semana llena de mucha suerte para Scorpio. Ya recordemos amigos, llevamos tres signos con muy buena suerte. Comenzamos con Cáncer, después fue Leo y después Scorpio. Vamos muy bien. Ahora vamos a continuar con Sagitario. Vamos a ver qué viene para Sagitario. Ok Sagitario, esta semana te dice que debes de estar muy pendiente de tu casa. Probablemente va a haber fallas, descomposturas, cualquier cosa que se presente en el hogar. Que tengas que buscar un electricista, un plomero, un carpintero, cualquier cosa, un albañil, etcétera, etcétera. Porque pueden haber problemas en tu casa. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces vas a estar solucionando problemas del hogar, tal cual. O si no, tu mamá, tu abuela o un familiar te va a pedir ayuda. Ayúdame porque falló la electricidad en mi casa. Ayúdame porque no hay agua en mi casa. Vas a estar solucionando muchos temas de casa, principalmente. También te dice que no es momento, y menos este inicio de mes, para que te alejes de la familia. Si estabas distanciado, Sagitario, por tu trabajo, porque vives en otra ciudad, por lo que tú quieras. Tú eres muy independiente, yo lo sé. Y eso no está mal. De hecho está bien, así es tu naturaleza. Pero por lo menos márcale por teléfono a tu familia. No te alejes mucho de tus seres queridos y tus seres amados. Vamos con el consejo de la semana. Ok, te viene bastante llegada de dinero esta semana y dinero inesperado. Sagitario. Suerte en cuestiones de azar y suerte también en el casino. Número de la suerte, el 30. Pasamos a Capricornio. Ok, Capricornio. Bueno, aquí te dice que es buen momento para limpiar tu casa. ¿Qué vas a hacer en tu casa Capricornio? Pues saca toda la basura, las cosas que ya no quieras. Por ejemplo, si tienes ropa que ya no te gusta, que ya no te queda, te queda muy chica o muy grande la ropa. Es momento de regalarla o venderla o deshacerte de ella de alguna manera, dándola a otras personas que le puedan sacar provecho. Y eso aplica para todo. Para muebles viejos, electrodomésticos. Pues todo lo que quieras de tu casa digas, esto ya no lo quiero, ya no lo utilizo, ya no me sirve. Momento de renovar la energía de tu casa. Buen momento esta semana para hacer rituales para la abundancia de tu hogar. Poner inciensos, poner flores blancas o el ritual que tú quieras hacer para que atraigas abundancia, paz y armonía a tu hogar. También te dice que en el tema de salud vas a estar bien, pero es buen momento para que mejores tu alimentación. Trata de comer alimentos más saludables. Trata también de hacer ejercicio y cuidar tu parte religiosa o espiritual. Haz más oración o trata de acercarte a la divinidad. Como tú lo quieras, en la religión que tú quieras, eso es muy personal, pero es momento de que desarrolles más esa parte espiritual, porque te va a dar mucha paz interna. Un consejo que te dice que no metas extraños a tu casa. Esta semana nada de meter gente que no conozcas a tu casa. Y menos si los acabas de conocer jamás, porque pueden perderse objetos de valor dentro de tu casa. Entonces, no visitas indeseadas esta semana. Capricornio, perdón. Vamos con el consejo de la semana. Pues mira cuando sale esta carta te dice que viene un periodo de abundancia, que las cosas van a estar bien. Y que probablemente alguien cercano a ti, una mujer, va a estar embarazada. Tu número de la suerte, el 18. Vamos con Acuario. Ok, Acuario. Pues bueno, mira, aquí te dice que vienen alegrías a tu casa. Vas a recibir una noticia que te va a hacer mucho bien, te va a poner de buen humor y muy alegre. Es una semana de mucho trabajo para ti. Posibilidad de buscar un aumento salarial y te lo van a dar. Si no tenías trabajo, es excelente semana para que busques trabajo y lo vas a conseguir. En el tema de salud, es momento para que te hagas un chequeo en tu salud. Si te duele alguna parte de tu cuerpo, te sientes un poco mal de salud, acude con tu doctor, con tu médico, para que verifiquen qué es lo que está pasando contigo. Es una semana para que verifiques cómo se encuentra la salud de tu cuerpo. En cuanto a negocios y trabajo, es una maravillosa semana. Si tú tienes ganas de poner un negocio, dedicarte a las ventas, al comercio, es la semana correcta para que lo hagas. Esta semana debes de cuidar mucho tu salud, Acuario. Si dices, me duele el estómago, ve de inmediato con el doctor, no te esperes, no te aguantes el dolor. Vamos con el consejo de la semana. Mira, cuando sale esta carta significa que vas a recibir muchas llamadas telefónicas, correos electrónicos, vas a ser una persona muy solicitada. Te van a hablar todos tus amigos, todos tus familiares, vas a ser una persona como una celebridad. Haz de cuenta que todos van a querer estar contigo. Vas a ser una persona muy buscada, muy solicitada. Y tu número de la suerte es el 37. Ya para finalizar nos vamos con Piscis. Ok, Piscis. Bueno, te dice que esa semana te va a llegar dinero que estabas esperando. Y tú dices, oh, yo estaba esperando un dinero, mejor que un dinero que me van a pagar, un dinero que me tienen que entregar. No te preocupes, lo vas a recibir esta semana. Nada más debes de cuidar mucho el tema de las preocupaciones. Piscis, a veces te preocupas demasiado por todo y por nada. Te preocupas hasta por los problemas que tiene el vecino, la vecina, que por qué pasó esto, que por qué todo, todo. Las preocupaciones a ti te desgastan y te acaban. Es momento de decir, voy a enfocarme en las cosas positivas. Momento de pensar en cosas buenas, en positivas, en no ser pesimista. También esta semana te dice que debes de dormir mejor. Probablemente has tenido algunos días donde no duermes bien, te duermes muy noche, te despertas muy temprano y todo el día tienes sueño. Te sientes con poca energía, con poca vitalidad. Entonces es momento de dormir más. El consejo para ti es esta semana, sé más positivo, piensa en cosas buenas. Recuerda que tus pensamientos atraen lo que tú estás pensando, ¿sí? Y trata de dormir más. Si te hace falta sueño, toma una pequeña siesta por las tardes. Eso te va a dar más energía, ¿correcto? También te dice que aprendas del pasado, que no puedes volver a confiar en las personas que en un pasado te traicionaron o te jugaron chueco, ¿sí? Entonces aprendes la lección. Vamos con el consejo de la semana. Cuando te sale esta carta significa que tienes muchas ganas de hacer cosas que estaban por ahí pendientes, ¿sí? Y también te dice que es una semana muy buena para el cuidado propio y de la imagen. ¿A qué me refiero con eso? Que vas a querer ponerte mejor físicamente, ser más atractivo o atractiva. Muy buena semana para hacer ejercicio, dietas, acudir a un peluquero o un estilista que te corte el cabello, que te pinte el cabello de colores. Todo lo que sea mejorar tu belleza personal, seas hombre o mujer, no importa. Ahora, eso te va a ayudar a que te sientas mejor con tu autoestima. Momento de mejorar tu aspecto físico y tu autoestima. Eso te va a ayudar mucho. Y tu número de la suerte es el 53. Pues bueno, queridos amigos, ahí tienen su horóscopo semanal. En general les va a ir bien a todos los signos. Si no les fue bien en el horóscopo, les fue bien en el consejo de la semana. O sea, van a estar en general bien. ¿Por qué? Porque agosto, les voy a explicar rápidamente. Es un 8. Y si tú acuestas el 8 y lo pones de forma horizontal, es el símbolo del infinito. Eso que quiere decir que es una fuente inagotable de energía. Eso es de muy buena suerte. Y ayuda a que en este mes quien se lo proponga, lo que se plantee, lo que sea su proyecto, lo consiga. Si tú dices, este mes yo voy a hacer ejercicio y voy a bajar de peso y voy a tener el cuerpo que quiero. Es un ejemplo. Lo vas a lograr. No, este mes yo voy a poner mi negocio, voy a esto, lo vas a lograr. Este mes yo voy a encontrar el amor de mi vida a mi novio, a mi novia, a la persona que tú quieras. Lo vas a conseguir. No he tenido trabajo desde hace muchos meses. Quiero trabajo, lo vas a conseguir. Entonces, lo que tú te propongas, lo consigues, porque es un mes muy bueno, de muy buena energía. Aprovechenlo para todo lo que ustedes quieran. ¿Correcto, amigos? Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, regalenle un like para saber que fue de su agrado. Comparten el video para que llegue a más personas. Y no se olviden de suscribirse al canal si es que aún no lo hacen. Y también cuando se suscriban, denle clic en la campanita y donde dice todas. Para que cada vez que estamos subiendo videos nuevos, no se los pierdan y los puedan disfrutar. Por el momento me despido. Los veo hasta la próxima. Bendiciones en su mes de agosto para todos.